Nos han dicho que nos conformemos, que nos resignemos, que nada podrá ser distinto, que nos tenemos que resignar con los mismos dirigentes, con los mismos resultados. Yo sin embargo creo y estoy seguro que podemos soñar con un país diferente, que la historia no está escrita, que la suerte no está echada, que el camino no está marcado, que podemos construir un país distinto, uno nuevo para nosotros, uno nuevo para nuestros hijos, que podemos y debemos creer en el cambio y en el poder que habitan cada uno de nosotros para transformar este país. Este equipo seguirá demostrando que estamos preparados para grandes cosas. Este equipo es suyo, Juan Pablo.